Muchos profetas tuvieron magníficas visiones de la historia del mundo, entre ellos Adán, Moisés, Abraham, Isaías, Nefi, el hermano de Jared, Juan el Revelador y José Smith. Pero hoy hablaremos de la amplia visión que tuvo el profeta Enoch. Estando en la cima del monte de Simeón, los cielos se le abren a Enoch mientras habla cara a cara con el Señor, quien le revela una visión del mundo por el espacio de muchas generaciones. Enoch es llevado en el espíritu y ve a Adán y a Eva y su caída, seguido por todas las generaciones hasta la época de Cristo. Después ve el ministerio de Jesús, su sacrificio expiatorio, y cómo la tierra gimió y se lamentó con la muerte del Señor. Enoch observa la apostasía y la posterior restauración del Evangelio, y ve los últimos días cuando Dios recoge a sus escogidos, seguido por la grande y maravillosa segunda venida de Cristo. A esto se le llama una visión panóptica, que significa completa. A los cabezas de todas las dispensaciones, junto a otros profetas, se les han mostrado visiones panópticas del mundo. Sin embargo, Enoch también ve a Satanás con una enorme cadena en sus manos, envolviendo a toda la tierra, queriendo destruirla en fuego. Satanás y sus ángeles se ríen ante la iniquidad del mundo, mientras tratan de atraparnos, destruirnos y arrastrarnos. Al finalizar su visión, Enoch advierte que Dios llora, y se asombra de que el creador de todo el universo esté derramando lágrimas, y sinceramente le pregunta por qué llora. El Señor le responde que sus hijos, la creación de sus humanos, a quienes les dio conocimiento, albedrío y también el mandamiento de amarse los unos a los otros, no sienten afecto los unos por los otros, y que esa es la razón por la que él llora. Esto conmueve a Enoch, así que él también empieza a llorar amargamente por sus hermanos. Pero el Señor amorosamente le dice que se calme y mire. Entonces, asombrado, Enoch ve a Cristo sanar al mundo, y su alma se regocija. Cuán increíble que Dios, nuestro Padre Celestial, llore por todos nosotros. Él llora porque ama a todos y a cada uno de nosotros, sus hijos. Él hace lo más que puede para salvarnos sin quitarnos el albedrío. Ese es el tierno y misericordioso Dios al que adoramos. A lo largo de las épocas, incluyendo la actual, los profetas también han llorado por nosotros. Ellos son los vigías que desde las torres nos advierten de los peligros que se acercan. Pero si no aceptamos sus consejos, ellos lloran por nosotros, debido a las consecuencias que saben que nos sobrevendrán. Por otro lado, cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, él es feliz, sus profetas se regocijan, y nosotros nos llenamos de dicha. En otra parte de la visión de Enoch, él ve a su pueblo no en su estado de iniquidad, sino como el recto pueblo de Dios que con el tiempo llegaría a ser. En el versículo 18, el Señor llama a su pueblo Sion, porque era de un solo corazón y una sola mente. Vivían rectamente y no había pobres entre ellos. Entonces, ¿tratar de ser uno quiere decir que debemos vernos igual, actuar igual y ser iguales? Por supuesto que no. Piensa en una gran orquesta. Una persona quizá toque el violonchelo, otro el bombo, o el trombón, el arpa, el flautín, etcétera, etcétera. Pero cada instrumento es totalmente diferente. Sin embargo, no importa cuán distintos sean, cuando se combinan en una orquesta, crean un sonido increíblemente armonioso, al seguir al director con precisión. Esa unidad combina muchos sonidos en una armonía perfecta. Y aunque cada uno es diferente, juntos son de un solo corazón y una sola mente. Entonces, si la meta es una vida armoniosa, podremos lograrla amando primero a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y segundo, amando a nuestro prójimo tal como Dios nos ama a nosotros. Imagina un mundo donde todos tuviéramos esas dos metas por encima de todas las demás. Ahora, volviendo a la ciudad de Enoch. Esa gente inicua y terca, al principio, se negaba a cambiar. Le llevó a Enoch cerca de 365 años de enseñarles y servirles antes de que todos se convirtieran y llegaran a ser una comunidad de Sion. Así que, quizá no deberíamos dejar de amar, de predicar o de actuar con rectitud después de fracasar por un par de meses o 364 años, ya que, con el tiempo, Enoch y su pueblo vivieron en rectitud y caminaron junto a Dios. Entonces, la gran ciudad de Enoch fue trasladada, llevada a los cielos, donde sigue estando hasta el día en que vuelva otra vez a la tierra. Estas visiones muestran un glorioso futuro para quienes permanecen firmes. Así que tengamos un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres hasta alcanzar la vida eterna. En el próximo episodio aprenderemos sobre la importancia de seguir al profeta, aunque parezca que está construyendo un arca en el medio de la nada. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que, para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo. Gracias por ver el video.